Iba a San Pata León, 27 de julio de 2017. Camillán de los Caballeros, Comunidad de... Provincia de León, Comunidad de Castilla y León, Reino de España. De momento, que menudo ha estado el asunto, lo de la transfusión. El alcalde a Rigor y acá tiene mucha ilustración. El alcalde a Rigor y acá tiene mucha ilustración. Pues sabe tocar el chispú y un poquito la acordeón. También toca el pan derecha y se llama Pantaleón. Pantaleón, 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 Pantaleón. Así la canción, Pantaleón, pues, siempre aupa. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! Pantaleón, 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 Pantaleón. ¡Eso es! ¡Eso es!